Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Buenas tardes, tenemos, muy buenas tardes, nos toca lo que es tecnología de octavo, con quien estoy en la sala, Mari Valdés. Bienvenida, Mari Valdés, al grupo de octavo, esta es nuestra segunda clase, haciendo un pantallazo de lo que vimos la semana pasada, las generalidades del comercio. Prácticamente nosotros vamos a hacer un análisis de la importancia del comercio de la economía, ¿verdad? El concepto básico sobre lo que es el comer, el comercio y economía. El concepto que queremos ver sobre economía, más que todo, es una economía o de qué se encarga este proceso de adquisición, son de bienes y servicios, ¿verdad? Son un proceder de la venta. El comercio se hace posible a través de qué? A través de los bienes, con lo que nosotros contamos, con los bienes, ¿verdad? Que poseemos y los productos que vendemos al comerciante. Bien, cuando una persona crea una empresa, uno tiene que saber qué está generando. Con bienes, ¿verdad? Lo que nosotros estamos ofreciendo. Si vamos a un súper, ¿qué nos están ofreciendo? Con bienes, ¿verdad? Bienes que nos satisfacen a nuestro diario vivir, tanto comestibles como bienes materiales, como bienes que vamos a tener que usar, ¿verdad? Durante todos nuestros días de vida. Entonces, son bienes y servicios. Servicio es lo que se nos está prestando, ¿verdad? Un servicio es lo que nos prestan, ¿verdad? El concepto, el comercio surge de la necesidad del hombre de subsistir. ¿Por qué subsistir? Porque el hombre, en su época rudimentaria, subsistía. Subsistía de la caza, de la pesca y de la agricultura, ¿verdad? De los tiempos anteriores a nosotros. Entonces, eso es lo que ellos van a subsistir. Entonces, desde un inicio, la humanidad, el hombre ha buscado los medios para satisfacer sus necesidades básicas, tales como, perdón, alimentación, vivienda y vestido. Alimentación es todo lo que usted va a consumir, ¿sí? O va a ingerir. La vivienda es donde usted vive, donde usted reside, el techo que lo cobija, esa es su vivienda, ¿verdad? Puede ser una vivienda propia o alquilada, pero es una vivienda. Y el vestido es lo que usted utiliza durante todos los días. Eso es lo que usted está viendo o está prácticamente de palpando, ¿sí? Entonces, son las necesidades básicas del hombre. Lo que usted está o usted necesita. Bien. Por lo que ha sido una actividad que se conforma hoy en día y se conoce como un comercio. La actividad comercial facilita el intercambio de bienes y servicios a la humanidad. ¿Por qué nos facilita el intercambio de bienes y servicios? Si nosotros prácticamente esto, yo por qué voy a intercambiar, ¿sí? Voy a intercambiar algo. Bien. Es un bien para mí vender legumbres o tener una fonda para vender frituras, ¿verdad? O tener un negocito para vender frutas. Yo estoy dando un, estoy vendiendo un bien. Y a la vez estoy dando un servicio. ¿Sí? Un servicio es lo que nosotros estamos ofreciendo a las personas que en realidad lo necesitan. Entonces, cuando usted necesita un servicio, usted lo consigue. Usted va y busca ese servicio. Servicio de plomería. Ejemplo, si usted tiene una casa y se le dañó una pluma, usted está buscando un servicio de plomería. O se le dañó algo de eléctrico en la casa. Usted va a buscar a alguien que le genere un servicio eléctrico, ¿sí? Se le está brindando. Entonces, esa persona, ¿qué le está dando a usted? Un bien. Y usted está recibiendo un servicio, ¿sí? Así sucesivamente lo vamos a estar viendo durante todo el trayecto de nuestra vida. Entonces, ¿por qué brinda el hombre la oportunidad de poder adquirir a adquirir productos cuando lo necesitas y comprar servicios que solo no puedes obtener? Logrando un mejor nivel de vida. Prácticamente, si yo necesito un servicio, algo que me ayudo, ¿verdad? A generar un servicio. Yo tengo que buscar la manera de estar bien, de generar algo que me va a ayudar a mí a salir adelante, ¿verdad? Es un servicio lo que yo estoy buscando. Pero a la vez, la persona me está brindando un bien, ¿verdad? Son bienes de los que yo me voy a favorecer. Porque estoy solicitando un servicio, ¿verdad? El bien que yo necesito es el servicio que otro me ofrece. O viceversa. Lo podemos hacer al revés también, ¿verdad? Yo puedo ofrecer un servicio y estoy generando un bien hacia otra persona. O sea, si yo vendo legumbres o vendo frutas o vendo comida en la calle, yo estoy brindando un servicio. Pero a la vez estoy recibiendo un bien, ¿verdad? Entonces, son cosas que son relativos. El comercio prácticamente y la economía es relativo. Simplemente nosotros vamos a tener una trayectoria. Entonces, las manifestaciones de la economía indican que el panorama de una nación, lo que incrementa el interés de comprender el proceso y desarrollo de cada día, es la suma importancia de clasificar el comercio. Este puede ser comercio interno o nacional. O el comercio externo o internacional. ¿Qué es el comercio nacional? Una pregunta. El comercio nacional es lo que nosotros prácticamente tenemos. ¿Verdad? Que consumimos dentro de nuestro país. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a generar nuestros propios ingresos a través del comercio nacional. El comercio nacional es lo que ustedes ven diariamente. Por ejemplo, para el tiempo de que estuvimos más encerrados todavía y que íbamos a los super por hora, los super nunca cerraron. Ustedes se ponen a ver, es el comercio nacional, nunca cerró. Nosotros salíamos por hora, pero salíamos a comprar. ¿Verdad? Para generar un qué? Un bien. Y ellos nos prestaban a nosotros qué? Un servicio. Entonces, eso es lo que nosotros estábamos recibiendo. ¿Verdad? ¿De qué? Del comercio nacional, porque no se podía exportar. ¿Verdad? Porque los aviones no estaban viajando. Las aerolíneas no estaban viajando, ni los barcos estaban viajando. Entonces, nos alimentamos del comercio nacional. El comercio internacional es lo que viene de afuera. Es lo que nosotros vamos a recibir de afuera. Ese es el comercio internacional. Es lo que nosotros estamos generando de afuera. Es lo que nosotros vamos a recibir. Es lo que nosotros vamos a, prácticamente nos va a mejorar un poco el estatus de vida. Entonces, tenemos que ver qué produce, qué se produce afuera. Qué nosotros tenemos que recibir. Y qué es lo que nosotros tenemos dentro de nuestro comercio nacional. ¿Verdad? Que estamos produciendo nosotros mismos. A veces, nosotros también producimos para el exterior. Es un comercio internacional. Ejemplo, la piña, las bananas, los melones que se exportan, las sandías que se exportan. Se está trabajando entonces con un comercio internacional. Bien, el comercio nacional, más que nada, es un intercambio de bienes y servicios. ¿Qué son bienes? ¿Y qué son servicios? Háganse siempre esa pregunta. Para mí, ¿qué es un bien? ¿Y qué es un servicio? Bien es lo que yo tengo y servicio es lo que yo brindo. ¿Sí? Yo tengo que recibir un bien. Un bien económico. Puede ser dinero. Lo que reciben ustedes en la quincena o lo que reciben sus padres en la quincena. Y un servicio es lo que usted está pagando. Este servicio de internet, usted lo está pagando. Es un servicio que usted está recibiendo. Es un bien a su vez, porque le está generando para poder dar las clases, para poder recibir las clases. Y a la vez está usted recibiendo un servicio. Entonces, la palabra bienes y servicios, lo que usted viene y lo que son los servicios que usted recibe. Bien. La economía es de origen griego. ¿Qué significa administración eficaz y razonable de los bienes? ¿Por qué una administración razonable de los bienes? Vamos a poner un ejemplo. Si usted tiene 20 dólares. Usted no se va a ir al chinito a gastarse los 20 dólares un solo. ¿Verdad? Si usted sabe que usted tiene cosas que pagar. Usted tiene que generar. Entonces, usted no va a gastarse todo. Usted va a buscar los bienes que de verdad necesita. Y el servicio que usted está recibiendo, ¿verdad? De lo que usted necesita. Entonces, puede ser que usted vaya a comprar pan. Puede ser que usted vaya a comprar leche. ¿Verdad? Son bienes que usted está necesitando actualmente. Entonces, usted no se va a gastar todo. Pero usted va a recibir un bien prácticamente en lo que usted desea. Bien. Prácticamente, nosotros podemos decir. Se define como dos ramas. La microeconomía y la macroeconomía. Pero debido al gran desarrollo de las actividades económicas. Se han logrado la especialización de la ciencia económica en diversas ramas según el área económica. ¿Cuáles son esas principales ramas de la economía? La economía agrícola. La economía industrial. La economía nacional. La economía internacional. La economía laboral. Y la economía social. ¿Por qué definimos economía agrícola? Porque la economía agrícola es la que va a producir. La que se produce. La que produce lo que nosotros ingerimos. En la agricultura. Puede ser productos como el arroz. El azúcar. La caña de azúcar, perdón. No el azúcar. La caña de azúcar ya procesada. Los frijoles. La lenteja. Las hortalizas. ¿Verdad? Como son zanahoria, repollo, remolacha. Yuca, ñame, otoe. Todo eso va en la agricultura. Igual. Que dentro de la agricultura tenemos. La ganadería. Los porcino cultores. La porcino cultura. Que es la cría de puerco. Y la cría de aves. Que son los pollos. Las gallinas, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a ingerir. Y así nos vamos, pues, en lo que es economía agrícola. La economía industrial. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe una economía industrial? La economía industrial no es más que las empresas manufactureras que producen, Ejemplos. Pasta de tomate. Producen las sopas de paquete. Producen cuestiones enlatadas. Producen vestido. Producen paraguas. Producen calzado, ¿verdad? Es economía industrial. Todo lo que nosotros vamos a tener, que son beneficios, es lo que genera la economía industrial. La economía nacional es la que se desarrolla dentro de un país. Lo que nosotros vamos a desarrollar dentro del país, dentro de nuestra economía, lo que nosotros vamos a ver prácticamente, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos, que es la economía industrial. Uno de los aspectos más importantes de la economía, perdón, nacional, es lo que nosotros vamos a beneficiarnos con la economía nacional. Prácticamente, la economía nacional es lo que nos va a satisfacer nuestras necesidades personales y nuestras necesidades a nivel nacional. La economía internacional es prácticamente lo que se importa y exporta. ¿Qué es lo que se importa? Lo que nosotros importamos, los productos que se van de aquí, de nuestro país, hacia afuera. Es la importación. La exportación es lo que nosotros traemos de afuera, ¿sí? Ejemplo, las computadoras vienen de afuera. O sea, es una exportación. Los celulares vienen de afuera. Y de aquí, nosotros lo que podamos producir dentro de nuestro país, podamos exportar, lo vamos a exportar. Entonces, son cosas que es lo que es la economía internacional, ¿verdad? Y el petróleo, la gasolina, es una economía internacional. Nosotros somos consumidores de gasolina, pero no lo producimos, la exportamos, la importamos, ¿verdad? La exportamos, perdón. Y es lo que nosotros estamos recibiendo de afuera. La economía laboral. ¿Por qué hablamos de economía laboral? La economía laboral prácticamente es la mano de obra. La mano de obra calificada. Lo que nosotros estamos calificando dentro de los trabajos, ¿verdad? Dentro de lo que usted produce. Bien, y la economía social. Es una economía que estudia la sociedad en sí. Para ver o para verificar qué beneficios me produce la economía. ¿Sí? Es un estudio de sociedad. De lo que nosotros vamos a ver dentro de nuestro entorno. Con nuestra vida social, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros prácticamente es la economía social. Lo que nosotros generamos. Lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Dentro de nuestra sociedad. Donde vivimos. Bien. Las necesidades, perdón. Las necesidades del hombre son limitadas. Y los recursos son escasos. Permiso. Los recursos son escasos. Aunque satisfagan las necesidades básicas, siempre se necesitan otros productos. Los recursos, los factores básicos, se clasifican en tres categorías fundamentales. El factor tierra. O recurso natural. El factor tierra es lo que nosotros vamos a producir en nuestra tierra. Llámese la parte agrícola. La verdura, las legumbres. ¿Verdad? El arroz. Los porotos, los frioles. Lo que nosotros consumimos. El factor humano o la mano de obra. Es lo que nosotros nos está generando la mano de obra. Para Mari, estamos en la página dos. Me va a disculpar. En la página dos, estamos comenzando nuevamente a hacer un repaso. Porque sabemos que muchos de ustedes no se conectaron. Y bienvenida al grupo. La joven no se ha presentado. No me ha dicho el nombre. Por si puede abrir el micrófono y darme sus datos. Bien. Prosigo. El factor capital es lo que nosotros contamos. Con el capital, ¿verdad? Con el dinero. Con el dinero que nosotros tenemos a diario. Bien. ¿Cuál es la importancia del comercio? Algunas de las razones que sustenta la importancia del comercio. Se describe a continuación. El comercio facilita a los consumidores los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Permite un equilibrio entre lo que se produce y lo que se consume. Se puede adquirir bienes y servicios de otros países. Lo que es la importación. Da lugar a la venta de bienes y servicios a otros países. Lo que llamamos exportación. Agiliza la interrelación entre los productores y consumidores. Incentiva a los productores a producir bienes que se le ofrecen de mayor rentabilidad económica. ¿Qué nos permite sustentar la importación del comercio? La importancia del comercio. Facilita que seamos consumidores como personas de bienes y servicios. Para satisfacer las necesidades. O sea, nosotros tenemos que satisfacer nuestras necesidades, ¿verdad? Como seres humanos, como personas. Permite un equilibrio entre lo que se produce y lo que se consume. Una cosa es lo que producimos y otra cosa es lo que consumimos, ¿verdad? Se pueden adquirir bienes y servicios de otros países. Nosotros podemos importar. Son importaciones. Son lo que nosotros vamos a recibir. Las exportaciones. Da lugar a las ventas de bienes y servicios a otros países. Lo que vamos a exportar. Lo que vamos a mandar de aquí para afuera, ¿verdad? Y las importaciones es lo que nosotros vamos a recibir. Agiliza la interrelación de los productores y los consumidores. Exacto. Ejemplo, que digamos no se produzca legumbre. O que la mano de obra no, las personas no quieran. Por haberse motivo, mandar los productos. Desde Chiriquí hasta Panamá. Vamos a tener un caos porque no hay una cadena alimentaria, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros, los productores, no podemos dejar porque somos productos. Hay productores y hay consumidores. Hay personas que consumen el producto que otros producen. Incentiva a los productores a producir bienes que se les ofrece mayor rentabilidad económica. La importancia de la economía. ¿Cuál va a ser la importancia de la economía? Brinda las herramientas básicas para analizar y comprender la situación nacional e internacional de los países. O sea, la economía nos va a brindar prácticamente una importancia de analizar y comprender la situación económica nacional e internacional de los países. En qué sentido. En qué sentido que nosotros tenemos que ver cómo anda nuestra economía nacional. ¿Cuáles son las herramientas básicas para producir, que nosotros estemos produciendo para el consumo humano? Son cosas que nosotros vamos a ver, son herramientas que nosotros vamos a tener que entender cómo nosotros nos vamos a desarrollar, ¿verdad? Dentro del ámbito de la producción, son las herramientas que nos van a llevar a analizar, ¿sí? ¿Qué se está produciendo? ¿Y qué estamos consumiendo? Debido a las críticas de toda clase y de los cuestionamientos del entorno, de la economía, le permite a la persona conocer los aspectos fundamentales de economía, que comprendan adecuado el adecuado desenvolvimiento de diversas situaciones. Nosotros tenemos que analizar. ¿Qué hemos visto nosotros? ¿Cuál ha sido la problemática de estos dos últimos años dentro de nuestra economía nacional? ¿Qué problemática tuvimos? ¿Cómo pudimos salir adelante? ¿Cómo hemos podido salir adelante, verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir analizando. Dentro de nuestra economía, ¿cómo salimos adelante? ¿Cómo hay gente que no genera, verdad, dinero porque está sin trabajo? O porque muchas veces no puede generar dinero porque no tiene cómo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. Que la economía tiene la base, ¿verdad? Y se fundamenta entre los bienes y el servicio. Entonces tenemos que, mucha gente se está reactivando económicamente en los trabajos. Pero usted se le brindó un servicio anteriormente. Usted tiene que irse poniendo al día con los servicios que usted generó. Ejemplo, los servicios de luz, de agua, de internet. Son servicios que usted prácticamente recibió, pero existe una tarifa moratoria. Que usted es lo que tiene que ponerse al día, ¿verdad? Porque ya la moratoria prácticamente terminó. Y usted lo que va a hacer es ponerse al día, perdón, en su servicio. En lo que usted recibió, en lo que no pudo pagar a tiempo. Entonces esas son cosas que usted tiene que ir prácticamente buscando la manera de resolver. Se ofrecen conocimiento para lograr el futuro exitoso del empresario y poner en práctica todos los alineamientos para triunfar en la empresa. Entonces, nosotros tenemos que buscar que dentro de la economía hay objetivos, hay metas. Que nosotros tenemos que satisfacer nuestras necesidades a través de los bienes. Entonces, cómo vamos a controlar nosotros las necesidades que tenemos, nuestros servicios que necesitamos. Y buscar la manera de ver cómo vamos ahorrando o cómo vamos capitalizando, ¿verdad? Para poder generar un buen servicio. Para poder generar que nosotros podamos desarrollar lo que necesitamos. Que es un servicio. Pero a través de qué? De un bien. Bien. Entonces. Bien. Existen actividades en la página 13, página 14 y página 15. Página 15. ¿Verdad? Que ustedes van a ir desarrollando. Eso está en la plataforma. Ustedes las van a ir desarrollando. Ustedes poco a poco deben irlas entregando apenas a medida que las va desarrollando. Todo lo que usted tenga en este folleto. Usted aquí está casi todo. Todo está aquí. Usted nada más tiene que analizar. Llenar las actividades. Ahí existen en cada actividad los criterios de evaluación. Lo que se llama puntualidad, ortografía y redacción, claridad y coherencia. Y profundidad en el tema. Cada actividad tiene su criterio de evaluación. Usted lo puede verificar en la parte de arriba de la página. Se le asignó los criterios de evaluación. Y cada una de las actividades tiene los criterios de evaluación. Usted puede contestar vía internet. Digo, con los trabajos ya asignados. O igual, puede mandar el folleto al final de mes para evaluación. Pero sí es importante que sea lo más rápido posible. Si no puede, ejemplo, si no puede hacer los ejercicios directamente. Pero no creo. Ustedes son personas que si están conectadas al internet, ustedes lo pueden hacer. Pero es importante que estos ejercicios sean evaluados a final de mes. Y cada actividad tenga una nota de evaluación. Evaluación. Bien. Quisiera escuchar la opinión de la joven Mari que está en línea. Me gustaría que abriera su micrófono para conocerla. Y saber, pues, que si es la única materia que está dando. O tiene que dar otra materia. ¿Verdad? Para irla conociendo. Porque si volvemos a las clases presenciales, de todo modo, la voy a tener que conocer. Entonces, me gustaría, pues, que abriera su micrófono y se presentara. Le voy a dar unos minutos. Buenas tardes. No se le escucha. ¿Abría el micrófono? Dígame. No le escucho. Como que tiene problema en el audio. Tiene problema en el audio. Bien. Mucho gusto. Mi nombre es Rubén Muñoz. Soy su profesor de tecnología de octavo. Nos vamos a ver este cuatrimestre. Es un placer. Cualquiera cosa que usted necesite. O anote mi número de celular. Para... Si me tiene que chatear, me manda a pedir la información. Entonces, mi celular es 6864-8676. Cualquier información que usted necesite, estoy a la orden. Estamos siempre visitando la escuela toda la semana, una vez a la semana. Vamos al instituto. Pero sí es bueno que se ponga al día. En la plataforma está la fecha para entrega de cada uno de los trabajos. Usted se va a la plataforma y busca a Rubén Muñoz y encuentra los trabajos que están asignados. Entonces, es importante que cada uno de los trabajos están aquí. Usted los llene y entonces, creo que a final de cuatrimestre, ustedes tienen que entregar esto. Con su co- y auto-evaluación. Nosotros los recibimos para completar entonces cada una de las notas que ustedes tienen. Cualquiera cosa, estamos a la orden y nos vemos en la próxima clase. Ha sido un placer y me agrada que haya abierto la cámara y conocerla. Gracias.